Hola, aquí Brian Fagan. Desde las leyes de Brian Fagan, hoy vamos a hablar de un tema importante que muchos padres tienen que enfrentar. Hoy hablaremos sobre el secuestro de menores por parte de los padres y te daremos información importante sobre cómo proteger tus derechos y a tus hijos, así que empecemos. ¿Sabías que cada mes muchos padres se preguntan cómo? ¿Cómo protejo a mis hijos y a mí mismo de mi pareja que ha secuestrado a mis hijos y se niega a devolverlos? Es una situación desgarradora. En este video te guiaré a través de los detalles legales y te daré pasos concretos para proteger tus derechos. Ahora hablemos de la capacidad del estado para emitir órdenes sobre la custodia de tus hijos. Según el Código de Familia de Texas, el estado de origen del niño es donde ha vivido con un padre o tutor durante al menos seis meses consecutivos antes de que comience cualquier procedimiento de custodia. Si Texas es considerado el estado de origen, puede emitir órdenes de custodia, siempre y cuando ningún otro estado tenga una orden previa en vigor. ¿Pero qué sucede si el padre quiere mudarse a otro estado y cambiar los términos de la custodia? Bueno, si un juez ya ha dictado una decisión inicial de custodia, retiene la jurisdicción exclusiva hasta que se cumplan ciertas condiciones. Estas condiciones incluyen si el niño tiene una conexión importante con el estado o si los padres actualmente viven en ese estado. La Ley de Jurisdicción y Ejecución de la Custodia de Menores, también conocida como oxégea, es crucial en estos casos. Establece que el tribunal puede decidir sobre asuntos de custodia si el niño ha vivido en el estado durante seis meses o más, tiene un vínculo significativo con el estado o si los padres actualmente residen en ese estado. Relación con el estado o si el riesgo, la negligencia o el abuso del estado de origen del niño. Para poner las cosas en perspectiva. Imagina que eres un padre en Texas y tu expareja decide llevarse a tus hijos a otro estado. ¿Qué opción tienes? Bueno, los tribunales de Texas reconocerán y harán cumplir las órdenes de custodia de otro estado si tienen jurisdicción sobre el caso. Puedes buscar el cumplimiento a través de varios medios, como órdenes de visitas temporales, registro de la determinación de custodia, procedimientos de cumplimiento acelerados o incluso órdenes de detención para la custodia física. Imaginemos que tu ex se lleva a los niños sin tu permiso. Según la ley de Texas, eso se considera como una violación de la custodia infantil, lo cual es un delito grave. Es importante que sepas tus derechos y las posibles consecuencias que pueden haber. Ahora déjenme contarles un ejemplo real. Jennifer, una madre preocupada, contactó nuestra oficina cuando su ex esposo se negó a permitirle ver a sus hijos. De inmediato le asesoramos sobre los pasos que podía tomar para asegurar la protección de sus derechos. Incluso le recomendamos que contactara a la policía local para que hicieran una revisión del bienestar de sus hijos, lo cual puede ser un paso importante en estas situaciones. Recuerde que cuando se trata de proteger a sus hijos y sus derechos, el conocimiento es poder. Si estás en una situación en la que tu ex te está negando el acceso a tus hijos o violando los acuerdos de custodia, no dudes en contactar con la ley de Brian Fagan. Para estar al tanto de tus derechos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale al botón de me gusta. Si tienes alguna pregunta o necesitas orientación sobre este tema, déjanos un comentario. Gracias por estar aquí. Gracias por sintonizar este video. Esperamos que te haya sido de ayuda e informativo. En la oficina legal de Brian Fagan estamos aquí para usted, así que háganos saber cómo podemos ayudarlo con su derecho de familia. Planificación patrimonial o asuntos de defensa penal llamando a nuestra oficina hoy al 281-310-5563 para programar su consulta gratuita. Puedes encontrar toda nuestra información en redes sociales en la descripción de abajo y si quieres estar al tanto de todos nuestros videos, eventos y promociones, asegúrate de suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campana de notificaciones.